No sé si quiero, no sé si quiero, no lo sé ni bien A ver que estuvo en otras palabras, pienso en lo que No te creas, no tengo claro, ya sé qué hacer Aunque todavía voy a esperar un minuto, tal vez Que nadie puede reconocerte Porque todos vienen desde allí Mirando alrededor, buscando La fórmula del éxito está aquí Entre el miedo y la ironía me empecé a levantar Y fui de este lado, no me está, no me falta ¿Acaso dudas? No era lo mismo, eso no me creó No era lo mismo amarga, te digo Que nadie puede conocerte Que todos vienen desde allí Mirando alrededor, buscando La fórmula del éxito está aquí La fórmula del éxito está aquí Hay una cosa, no cuesta tanto, ve a la cátedra Y pon una de la santuridad, soledad Cómo te dejó distinto, asentado, no te doy la mano Por el mejor vagín en cada club nacional Porque nadie puede reconocerte Porque todos vienen desde allí Y el bandero ha buscado La fórmula del éxito está bien Dando vueltas y sin espalda Te debo pasar Amado por tanto En tu amor Tan solo un día En el que espero Que te interese a dar De lo que pasa realmente En esta ciudad